¿Qué te gusta de los huachiturros? El peinado. Ah, vos le copiaste, me parece. Sí. ¿Te peinaste igual que él? Sí. ¿Te salió algún paso, algo de eso? Alguno nomás me sé. ¿Alguna canción que te guste? El de los huachiturros más. Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad. Huachiturro más, de noche salimos para la Epiba Psicoteca para el huachiturro más y no lo dejan de mover. Nosotros somos de Buenos Aires, somos Simón, el cantante y cuatro bailarines. Vamos a bailar para toda la gente, vamos a ver si podemos hacer un concurso, a ver si hay algún huachiturro aquí, vamos a ver si están las huachiturras presentes. Les mandamos un saludo también a todas las chicas del Facebook, a las chicas de las páginas que nos hacen el aguante. Parte de esta música les gusta a los chiquitos, a los grandes, a los del medio. Igual siempre tratando de estar con la familia, ahí, tranqui. Yo bailo y animo y hace que estoy seis meses más o menos. Yo me siento re bien porque le damos alegría a la gente y hacemos, por lo menos yo, hacemos lo que nos gusta. O sea, bailamos y cantamos. Y ahora vamos a sacar un grupo nuevo que se va a llamar Los Rakata. Se está escuchando mucho lo que es embow, reggaetón y todo eso. Entonces nosotros vamos a mezclar lo que es embow y el reggaetón con la cumbia de acá de Argentina. Y vamos a hacer un nuevo estilo. Un segundo. Un segundo. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!